Esto es Encendido, Tatiana Alemán y Mauricio Fernandini. Estamos sacando adelante este espacio. No fuese posible si ustedes estuvieran allí acompañándonos. Gracias, gracias por ese gesto muy generoso de su parte. Vamos con lo anunciado. La doctora Patricia García está con nosotros en línea. Como saben, ella tuvo una gestión en el Ministerio de Salud, que todos la recordamos. Ha hablado en un sinnúmero de oportunidades con RPP y nos parece sumamente oportuno abrir la conversación evaluando lo que ha pasado en México, que tiene en realidad una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. Ellos han cumplido 36 días de este desconfinamiento, de este andar por la calle, no siempre a dos metros de distancia porque la gente se olvida y tiene eso en la teoría del comportamiento que es inexplicable. Y resulta que en México las cifras de contagios aumentan y la de fallecidos también. ¿Nos podría pasar lo mismo a nosotros en el día 36? Hemos llegado al día 8 de desconfinamiento. Hay una primera semana que evaluar de nueva convivencia. Desde que ya la gente sale a la calle, estamos trasladándonos de un punto a otro. Ahorita se abren los vuelos nacionales, 15 de julio, pero no quisiéramos que nos pase lo que está sucediendo en México. Insisto, sería catastrófico. Buenos días, doctora Patricia. Gracias por estar con nosotros. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Tatiana también. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al contrario, vamos por partes. Esta primera semana ya tiene cifras, ya tiene pruebas ejecutadas, pacientes dados de alta y también de fallecidos, que es tristísimo lo que nos llega porque no sentimos que desciende el número de fallecidos. Pero más allá de lo que uno perciba y la tristeza que estamos viviendo en el mundo entero, ¿cómo ve usted desde su posición científica esta primera semana de desconfinamiento? Bueno, yo la veo preocupante y tengo que decírtelo desde el punto de vista del comportamiento de las personas. Hay zonas en Lima en las que tú claramente te das cuenta que la gente anda manteniendo distancia, hay poca densidad de gente en las calles e incluso hasta los buses o los transportes. Los ves que están cumpliendo los aforos correspondientes, pero hay muchas otras zonas en Lima en las que no ves eso. Ve gente que o no usa la mascarilla o está en zonas sumamente concurridas, algunos mercados, algunos paraderos y ves buses que están absolutamente llenos. Y eso definitivamente nos va a costar. No lo vamos a ver inmediatamente porque recuerda que el tiempo de incubación de la infección puede demorar hasta dos semanas. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos e ir viendo los números día a día. Y para mí es preocupante porque yo no creo que vamos a hacer lo que está haciendo México, esperar hasta el día 36 para ver qué acciones tomar. Creo que en este momento en que ya estamos viendo que ciertos comportamientos no se están dando en ciertas poblaciones, se tienen que tomar acciones y se tienen que tomar acciones incluso desde el gobierno. Por eso estábamos hablando de cuarentenas focalizadas, inteligentes. Claro, pero en esta nueva etapa que estamos viviendo ya depende más de la ciudadanía o de las autoridades o sigue siendo un 50-50. Porque hemos dejado el quédate en casa por el mantén tu distancia. Ya la gente está en las calles, sin embargo los comportamientos no están a la altura de las circunstancias. Yo diría que en todo momento como pasa en salud pública, aquí hay un 50 y un 50% de responsabilidades. Definitivamente la gente, y perdóname, yo no creo que hayamos dejado eso de quédate en casa. O sea, eso es el primer error. Yo creo que deberíamos continuar, quédate en casa todo lo que puedas. Que es una cuestión que no está entrando en la cabeza de las personas. En este abrir las actividades es tal para lo que sea necesario. Si vas a ir a trabajar, trabajas y regresas, pero en el camino cuídate y en el trabajo cuídate. Y cosas que estamos viendo, por ejemplo, yo lo he visto el día de ayer, ¿no? La gente, agentes de seguridad que se levantan la máscara al lado del otro porque dicen que están comiendo. Obviamente el momento de comer es uno de los momentos más inseguros y uno debería alejarse completamente. Igual que en los comedores de trabajo. Entonces, hay temas que tienen que ver con el comportamiento de la gente, pero también hay temas que tienen que ver con el Estado. En el tema de transporte, se habló que iban a haber cambios de políticas para poder tener escalonamiento en los horarios de ingreso del trabajo. Eso no lo he visto. Se necesita tener definitivamente una fiscalización a nivel central y a nivel de los gobiernos locales para asegurarse que los aforos también de los ómnibus y del transporte se cumplen. Y obviamente, sí hay una responsabilidad de las personas que deberían valorar su vida y no subirse a un micro que está lleno. Entonces, yo creo que hay ambas cosas en este momento y tenemos que ser muy críticos por ambas. Hay respuestas que no se están dando suficientemente rápido en el Estado. Y este tema de la fiscalización, de que se cumplan por lo menos estas nuevas reglas de convivencia, tiene que existir y tienen que haber sanciones. Y las personas también debemos comenzar a practicar una suerte de control social. No me gusta llamarlo control social. Podríamos llamarlo solidaridad, si quieres. Y si uno ve a alguien que no lo está cumpliendo, también llamemos la atención al respecto. O sea, la nueva convivencia va a ser difícil, pero lo que tendríamos que entender todos es que no se ha acabado el problema del coronavirus. Ni aquí ni en ninguna parte. No existen tratamientos efectivos. La gente cree que porque... Y todo el mundo dice, uy, tomaré ivermectina. La ivermectina no ha mostrado ser efectiva. ¿Ok? No hay estudios aún. Entonces, estamos jugando con un virus que, al contrario, a medida que aprendemos, sabemos que ahora está afectando más a más gente joven, que sigue matando y que además deja secuelas serias. Y que no tenemos todavía las herramientas. La vacuna todavía... Vamos a ver si en los siguientes meses se muestra ser efectiva alguna de ellas, pero mientras tanto tenemos que ganar tiempo. Entonces, yo diría que estamos en una de las etapas más complicadas y más difíciles. Porque si no se maneja bien, comenzaremos a ver muertes, más infectados y muertes, y va a ser más difícil nuevamente bajar esta segunda ola. En ese sentido, entonces, países como China, Alemania, que han registrado rebrotes, ¿nosotros estaríamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza? Mira, ahí lo que tengo que decir es que dependería, ¿ok? De cómo. De todas maneras van a haber nuevos casos. Pero si esto se convierte en realmente una ola, cuanto más grande la ola sea, probablemente no vamos a poder responder. Hay cosas que hemos aprendido. Los médicos saben manejar mejor las situaciones. Se están ajustando en varios sectores, en Lima y en otros lugares del país. Se está ajustando el tema de la detección más temprana, que también es bueno. Tenemos más ventiladores disponibles, pero nada va a ser suficiente si tenemos una segunda ola. Entonces, yo te diría, hemos ganado, no estamos como estábamos cuando comenzó la cuarentena, pero una segunda ola realmente puede hacer que colapsemos. Doctora García, usted ha mencionado las acciones que dependen del Estado. En la periferia de la capital vemos cada vez más banderas blancas. La bandera blanca significa que en un cerro están muriendo de inanición. La población civil, como mi colega Aldo Miyashiro o el padre Omar de la Iglesia Católica, hacen denodados esfuerzos por llevar víveres a esa zona. Una vez que entregan los víveres, no se puede controlar tampoco lo de la distancia social, porque en la teoría el comportamiento no cala este mensaje de guardar la distancia. No encontramos una herramienta para persuadirlos. ¿Qué puede hacer el Estado con esa zona que es la más castigada, la más vulnerable y la que no tiene posibilidad alguna de guardar la distancia? Porque dentro de un cuarto viven ocho, viven nueve, y usted lo sabe, mejor que ningún otro peruano porque lo ha visitado. En todos estos lugares a los que yo me refiero, cuando usted era ministra, le hemos visto llegar con campañas de vacunación. ¿Esa zona considera que está siendo eficientemente atendida por el Estado? Su respuesta al volver de la pausa. Perú, soy Mauricio Fernandini, estoy acompañado de Tatiana Alemán y estamos conversando con la doctora Patricia García. Como saben, ella ha tenido una experiencia en el Ministerio de Salud que todos recordamos y está muy comprometida con el tema de la pandemia. Antes de irnos a la pausa, quedó planteado el tema. El bono finalmente llegó a algunos que lo necesitaban, a otros que no lo necesitaban. Muchos lo han devuelto porque no se sentían lo suficientemente, no sé, calificados como para hacer uso de un dinero que no necesitaban. Y ha habido ahí un tema, como todo, perfectible. Lo cierto es que los peruanos, en la imperiosa necesidad de sobrevivir, salen impulsivamente a la calle, de manera desordenada, a vender lo que sea. Y se entiende porque se están muriendo de hambre. Identifican las zonas de extrema pobreza poniendo una bandera blanca. En todos los cerros vemos cada vez más banderas blancas. Se hacen las colas para el momento del almuerzo, la olla común. Y ahí, obviamente, es inevitable, doctora García, seguir con el protocolo de la distancia. Porque esas familias viven nueve en un cuarto, siete en un cuarto. Y se olvidan de este protocolo en su afán por sobrevivir y no morir de hambre. Organizaciones civiles los atienden, pero el Estado no. ¿Encuentra algún camino para articular alguna ayuda que siga llegando? Porque el bono ya se acabó y ellos van a seguir saliendo a la calle. Y ahí, obviamente, hay un riesgo de no cortar la cadena de contagio. Bueno, nuevamente, creo que este problema hay que analizarlo en los dos canales. La responsabilidad del Estado. Y aunque nos duela, también hay una responsabilidad ciudadana. Tenemos, efectivamente, estos círculos de pobreza, de pobreza urbana que hemos abandonado durante décadas. Pero las personas, inclusive las personas con menos recursos, son personas pensantes, inteligentes, y que tienen que aprender y tienen que también practicar estas normas de cuidado. Cuando me dices, por ejemplo, que en las colas habrá que, se tiene que mantener la distancia lo más que se pueda. Otra cosa es mantener, cuando me hablas de que viven en condiciones en las que viven seis, siete, ocho personas dentro de una casa. Bueno, eso es otro problema. El problema más importante es que están haciendo cuarentena o están viviendo de manera conjunta. Entonces, eso no lo puedes evitar. Hay otras dificultades en eso. Pero cuando estamos hablando de su exposición, cuando salen a la calle, creo que una cosa clarísima es que también, aparte de buscar si quieren sobrevivir, creo que también de manera responsable hay que trabajar con ellos. El hecho de que hay que mantener la distancia y hay que usar la máscara. Independientemente de eso, creo que sí hay espacio para el trabajo de lo que vendría a ser el gobierno central, la sociedad civil, e inclusive con las experiencias que se tuvieron durante la emergencia del niño hace varios años, el hecho de la participación del ejército para ayudar un poco al orden en la distribución de comida también podría dar. Yo creo que estas cosas están discutiendo y en todo caso es el gobierno central el que debería estar informando cuáles son las acciones que se van a tomar porque claramente, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica que sufren este problema de la pobreza urbana y de la informalidad, este es uno de los factores contextuales que hacen que además mantengamos mayor transmisión. Pero fíjate, estamos hablando de esa población, pero también estamos viendo comportamientos en todas las otras poblaciones que son parte de la naturaleza humana. Después de una cuarentena tan grande, lo primero que pensó la gente el domingo pasado fue ir a visitar a la familia, que es absolutamente contraproducente porque si nosotros queremos a nuestra familia, si no hemos visto a nuestra madre, a nuestra hermana o algún familiar muy querido, el ir a visitarlo lo único que hace es aumentarle el riesgo. Y a pesar de que estemos hablando de levantar la cuarentena, insisto, cada vez que podamos quedarnos en casa debemos hacerlo. Salir solamente para lo que es estrictamente necesario. Si para mí es necesario salir para ir a vender algo que necesito para poder tener el pan de cada día, lo hago, trato de cuidarme con la mascarilla, con el distanciamiento social y regreso. Y tenemos que tener eso en la cabeza. Yo creo que es un cambio de chip que todavía no se ha dado para absolutamente todas las poblaciones. Ahora decía la ministra de Economía hace algunas semanas que nosotros como país habíamos empezado la cuarentena en desventaja por los altos índices de informalidad, por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de servicios básicos como agua, desagüe, en un amplio sector de la población. ¿Son las características propias del país lo que han hecho difícil la implementación de políticas, teniendo en cuenta que además hemos sido uno de los primeros países de la región en confinar a la población, en poner medidas bastante estrictas, pero hoy la realidad nos dice que somos uno de los países también de la región que tiene la mayor cantidad de casos confirmados? Mira, la primera cosa es que quiero comenzar por lo de atrás, ¿ok? Eso de la mayor cantidad de casos confirmados. Y esto, inclusive lo he tratado de estar aclarando, es un poco difícil entender para las personas este tema, ¿ok? Nosotros como país hemos hecho más pruebas que la mayoría de países latinoamericanos utilizando pruebas rápidas. Y estamos haciéndolo en poblaciones que no solamente son la gente que tiene síntomas, sino gente que no lo tiene. Y esto significa comparar papas con camotes, porque los otros países solamente reportan casos confirmados con prueba molecular que tienen síntomas. Y nosotros lo que estamos haciendo es estamos reportando casos con síntomas y sin síntomas, con pruebas moleculares y además con pruebas rápidas que no son tan específicas y que te pueden estar dando casos nuevos, casos antiguos y algunos casos que podrían no ser coronavirus. Entonces, si bien es cierto, la epidemia nos ha dado, nos ha azotado, en la comparación, cada vez que dicen el Perú está mucho peor que otros, yo diría, no, eso no es tan claro, porque no solamente estamos viendo el pico del iceberg, sino estamos viendo la barra. Pero, yendo a la primera parte de tu pregunta, sí hemos comenzado con grandes desventajas, porque somos un país que, si bien es cierto, haya desarrollado la economía, todavía el tema de la informalidad ha sido un tema crítico y el tema de las desigualdades se ha mantenido. Y estos dos aspectos, más el tema de no tener una buena plataforma de protección social, nos está cobrando ahorita. No hemos podido implementar efectivamente, tal como lo dicen las políticas, como políticas del bono, que no han llegado a todos los que se necesitaban y han llegado a algunos que no. Pero también ha sido muy difícil poder exigir a las personas que básicamente viven del día a día que se mantenga dentro de la cuarentena. Pero tenemos más cosas todavía. Es lo que se hablaba hace un momentito. Es el hecho de que también tenemos problemas de deficiencia en las viviendas. O sea, si tenemos un montón de personas que viven en una sola vivienda, se convierte en un problema de salud mental tener que quedarse tanto tiempo dentro de la casa. Más que contagio dentro de la casa, si todos están adentro y nadie sale, el virus no va a entrar. Pero el problema es cómo mantienes tantas personas en un espacio reducido sin que comiencen a haber problemas de salud mental y el otro gran tema del agua. Entonces, estamos como país, no somos el único. Hay varios países de Latinoamérica que comparten este tipo de limitaciones de inicio que hacen que para nosotros la lucha contra la pandemia con una herramienta que supuestamente debería ser efectiva como la cuarentena se haga más difícil. Pero también tengo que decirte que ningún país, ni siquiera China, ni Alemania, ni Suecia, ni Suiza, ni Israel, han encontrado cuál es la solución. Porque una de las grandes dificultades es que este es un virus que además de ser nuevo, es un virus sumamente infeccioso y del cual estamos aprendiendo. Incluso que está comenzando aparentemente a cambiar muy inteligentemente haciéndose más infectante, lo que significa que si hay más gente que se infecta, esto se va a propagar más rápido. Entonces, a nosotros lo que nos queda en este momento, por eso te decía el 50 y 50 por ciento, el Estado tiene que mantener un dinamismo mayor, tiene que mejorar la velocidad de respuesta y tiene que haber respuestas del Estado frente a los cambios que vamos a ir viendo. Y desde su experiencia, el Ejército es clave, la Marina es clave, la Fuerza Aérea es clave. ¿Perdón? Desde su experiencia en el Ejecutivo como Ministro de Salud, en este momento contar con el Ejército, que ya tiene una logística, la Fuerza Aérea y la Marina, para llegar a ese segmento deprimido es clave. Es importante articularlo y que sea eficiente. No solamente esto, pero también con los gobiernos locales. Yo creo que la experiencia que tuvimos fue sumamente importante. Era trabajar todos de manera conjunta. El Ejército, Marina, gobiernos locales, el sector privado, las asociaciones civiles y el Estado, para poder llegar de manera ordenada, pero también pidiendo la respuesta. Creo que lo que no podemos hacer en salud pública es tener solamente atitudes paternalistas. Tenemos como ciudadanos que aprender también cómo comportarnos. Y eso es una cosa que en salud pública nunca lo hemos hecho. Siempre hemos estado pensando es el ministerio o es el gobierno. Y en salud y en salud pública hay definitivamente responsabilidades compartidas. Muchas gracias, doctora, por participar. No olvidar que antes que llegue el coronavirus ya teníamos virus letales como la burocracia, la desidia, el olvido, la desigualdad. Y eso ha hecho que todo sea realmente dolorosísimo en nuestro país. Vamos a irlo subsanando. La ciudadanía tiene todo el poder en sus manos haciendo sentir, visibilizando lo que está pasando y no postergando ese sufrimiento que es de todos, no solamente de ellos. Vamos, Tatiana, a hacer una pausa y a regresar con más en Encendidos agradeciéndole a la doctora García su participación en este formato. Volvemos. Vale.